Puse una vela en un plato grande y la puse arriba de la mesa. El varón tenía miedo, entonces encontró otra vela y yo me fui a acostar. La puse sobre el modular de él y yo no me di cuenta, yo me fui a dormir. Y se ve que la vela se cayó. Yo le pregunto al varón cuando pasa todo esto, le digo, Cristian, ¿vos encontraste otra vela? Sí, me dice, bueno, no importa. Cuando se prende fuego, la cama, porque hay una cortina en la cocina, la cocina es grande, está dividida por una cortina. Se prende fuego la cortina, la nenita se percata y me llama. Y yo a abrir la pieza, la correntada se prende más fuego. Y en el pasillo del baño hay otra cortina que se prende fuego y yo no podía pasar. Entonces yo voy al baño, busco toalla y empiezo a mojar, lo busco a la nena y después busco al varón, que el varón se había quemado un poco las manos porque él seguía acostado en la cama que estaba prendido fuego. ¿No se había despertado? ¿Él seguía durmiendo? No, no seguía durmiendo. Entonces no sabía qué hacer. No podíamos salir por el humo de los colchones tóxicos, eso se veía todo negro. Yo quería salir para afuera y la cortina y la cama ya quedó todo en el pasillo. Quería darle una patada a la puerta y le terminé dando una patada a la heladera. Cuando logro abrir la puerta, entra más ráfaga de aire y se prende fuego peor. Disparamos para el baño los tres y, ¿cómo se llama? Envuelvo toallas, lo saco a la nena y después saco al varón. Pero con la toalla que yo me mojaba cada rato, se me prendió fuego la cabeza y el nenito me decía, papá, tenés fuego en la cabeza? Y yo no me había dado cuenta. Así fue todo el tema. Y cuando salimos afuera no teníamos presión de agua, no teníamos nada. Empezamos a apagar los tres solitos el fuego hasta que, bueno, lo pudimos contener. Pero, bueno, no quedó nada. Bueno, ahora está un poco más limpio, que vino gente a ayudarme. Y, bueno, no sé qué más decirte. ¿Sufriste quemaduras dónde? Bueno, ¿se te ve en la cara, en la cabeza? Porque cuando corría se me pegaba en el colchón las piernas para sacarlo a ellos, porque yo los llevaba alzados. ¿Y tu hijo? En las manos, en la oreja, el varón. La nenita no, gracias a Dios no le pasó nada, nada, nada. Sí que aspiró el humo ese un poco. ¿Estuvieron internados? ¿Estuvieron en el hospital unas horas? Sí, sí, en el cuidado intensivo y yo también. Así que, bueno, agradecí al hospital, la hospitalidad que nos dieron bien, lo atendieron muy bien. Encima, llegamos nosotros al hospital, en la guardia no había nadie. Yo andaba en calzoncito, ensangrentado a la cabeza, y me ve un policía al costado y él me hizo pasar, porque ahí no había nadie, nadie, nadie. Así que lo atendieron rapidísimo. Alejandro, ¿la gente te ha colaborado, te ha ayudado? Sí, un montón de gente siempre viene, gente que no conozco, que viene y me ayuda. ¿Algo específicamente que necesites? Y cuando empiece voy a necesitar las puertas, porque las puertas no sirven más. En las puertas ya el olor no se los puedo sacar más y se prendió fuego todo, así que bueno. ¿La heladera? La heladera no sirve más, la barropa no sirvió más. Yo pensé que iba a servir, pero no. Pero me han donado, me han donado, estoy con eso contento y me han prometido también cosas. Pero bueno, yo soy paciente, solamente creo que voy a tener que tirar el revoque y todo y hacerlo de vuelta.